De esto tenía referencia, diputados, integrantes de esta Comisión de Legislación del Trabajo, han de entrevistarse con ex-docentes y representantes de la Universidad del Salvador con relación al conflicto suscitado como consecuencia del despido de algunos de estos profesores. Entonces, tengo entendido, no sé si estoy hablando de oído, en todo caso vamos a comprometer a María Florencio, quien ella considere oportuno para el próximo sábado, para que nos comente qué pasó, porque entendemos que esto ocurre como consecuencia de la afiliación a algún sindicato que agrupa a estos docentes. Así que, bueno, esto, como ya estamos a punto de ingresar a nuestro espacio... Gracias por ver el video.